Nos vamos a meter con el tema Susana Jiménez, preocupación importante, después de que nos enteráramos todos acá en la Argentina, que después de lo que hablamos nosotros de Susana Jiménez y su viaje a Uruguay, termina cayéndose, resbalándose en una escalera, luxándose el codo. Hasta ahora estamos tratando de chequear lo que está pasando en este momento, porque tuvo que ser trasladada a una guardia en Uruguay. Estamos viendo si le van a dar el alta hoy o no, después de una luxación de codo. Les vamos a contar todos los detalles, de hecho ya estamos en comunicación con un periodista de Uruguay, Pablo Melgar, a ver qué está pasando allá. ¿Cómo te va Pablo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, estoy en Montevideo en este momento, ¿verdad? Pero la información que tenemos desde Punta del Este es que efectivamente Susana Jiménez tuvo una caída, no reviste mayor gravedad, es una luxación en el codo. Y en tal sentido contarte que el director de la Mutualista salió a hacer declaraciones y decir que, entre otras cosas, se está esperando la presencia de su médico personal, que va a resolver el momento en que se hace una intervención quirúrgica o no. ¿Cómo es el hospital donde está internada, Susana? Me podés contar, se llama Cantagril, ¿no? Porque lo estamos viendo, lo estamos sobrevolando en este momento. ¿Qué podés decir de esa clínica? Bueno, es una de las mejores que hay en Punta del Este, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el sistema, te decía, el sistema médico uruguayo es regido por políticas de Estado, digamos, que aseguran la calidad de todo este tipo de servicios. Ahora voy a tirar un dato, Pablo, y seguramente vos estás en tema en esta situación que estamos en línea en Uruguay. Se tuvo que activar un protocolo de coronavirus porque Susana viajó allá desde Argentina y tenía que estar en cuarentena. ¿Qué información tenés allá? ¿Cómo fue ese protocolo que se activó? Sí, sí, en este momento está aislada, ¿verdad? En una habitación aislada para cumplir con el requisito de realizar la cuarentena. Está aislada de otros pacientes, el control médico se realiza cumpliendo con la normativa y los protocolos. Pablo, ¿se sabe hasta cuándo se tiene que quedar ahí? No, no hay fecha. Ya te digo, se está esperando la presencia del médico personal, que no tengo claro si es argentino o uruguayo. Pablo, cuando llamaron a la ambulancia que llegó, me imagino que habrá llegado rápido. ¿Cómo fue? ¿Sabés cómo fue el protocolo para llevarla hasta el hospital con esto que estamos hablando, que Susana tendría que estar en cuarentena? Todos los protocolos para Susana o para cualquier persona que esté en cuarentena implica una suerte de cuidados por parte del personal médico que tiene que estar completamente aislado siguiendo la normativa. Es decir, a cualquier persona que esté en cuarentena puede requerir algún tipo de tratamiento médico y en este caso se ha cumplido con lo protocolizado del gobierno. El gobierno. ¿Tenés idea si Patricio está acompañando a Susana, si está con ella en este momento, si ella está sola? No, ella está aislada. Es decir, no puede estar ni Patricio ni otras personas. Pero justamente el otro día decíamos esto de que viajaba, acompañaba y los motivos por el que viajaba, acompañaba Susana y que lo habíamos cuestionado justo en este programa. Menos mal, estaba con Patricio. No, ahora decimos menos malas. Yo soy una de las que le critiqué, así que... No, acá hay un tema que es importante, no sé si lo recordarán. El tema de la perrita, que tengo entendido que ella cargaba a la perrita, esta rita que la veíamos a ver recién en imágenes. Pero previo a esto hubo una complicación que salió en los medios cuando ella adopta a esa perrita del criadero, se la traen, se la ve muy contenta, sube el video con la perrita jugando. Pasan los días, se da cuenta que la perrita era chiquita, demandaba mucho tiempo, tenía sus dientes, por supuesto, filosos. Le empezó a destrozar la casa, a lastimar, decía que tenía las piernas desangrentadas, ensangrentadas, desangrentadas, ché. Bueno, cuestión que la devuelve al criadero para que la eduquen un poquitito. Ah, fue a reeducación. Claro, la mandó al colegio, digamos. Se reformó todavía. Claro, y después, creo que el 19 fue, el 19, la perra volvió muy contenta con Susana y se la llevó, evidentemente, en el viaje, por lo que veo. Bueno, esa es la información, porque Susana Jiménez estaba cargando, dice, con un brazo a su perrita, tenía en el otro brazo un bolso o una cartera, y tenía como unas, no sé si las conocen ustedes, que son las pantumedias, se dicen que son como una media pantufla. Que resbala, y hay algunas que tienen como unas gomitas abajo que hacen que sean ante, exactamente, parece que no las tenían, se termina resbalando, cuando cae, termina luxándose el codo y ahí se... Hay un detalle del golpe que dice Pato, lo escuché hoy, que la media quedó, o sea, le voló la media. Ah, de la patinada. Sí, de la patinada quedó como la media en el segundo estado. Y también se habla de un golpe bastante fuerte en la cadera, que sabemos que Susana tiene como sus caderas resentidas, de que ha tenido ya problemas y otras intervenciones quirúrgicas por este motivo. Y tengo entendido que cuando cae, no suelta, la vista es que uno cuando cae y dice, ah, la mierda, saco todo. Dice que... No, por eso el golpazo en el codo, no soltó a la perra. Claro, dice que protege a la perra. Para la gente que después salió a criticarla, que no quieren los animales, también es un acto de amor. Les digo algo, vamos, estamos en Uruguay, no solamente con Pablo, en un rato va a salir otro periodista desde la puerta de la clínica, estamos haciendo guardia, ¿saben por qué? Porque es muy probable que a Susana Jiménez le puedan dar el alta hoy. Por eso vamos a estar muy atentos también para saber, quizás si quiere alguna declaración, saber cómo está, verla también, dar tranquilidad a todos sus fanáticos. Qué revuelo para Susana esta semana, ¿no? Con todo su viaje, todo lo que pasó, entender que fue legal y ahora esto, un accidente doméstico que tiene esta salvedad. Porque en este contexto de coronavirus no es sencillo, es una persona, insisto, para los que se están sumando ahora, que tenía que haber estado en un proceso de cuarentena y de repente tiene este accidente doméstico, la tienen que trasladar a una clínica que Pablo, confiérame vos, no presentó ningún caso de coronavirus la clínica, no tiene ningún caso allí en la clínica. No, no, hasta el momento, hasta el momento. Por suerte. A ver, no hay ningún caso que esté en este momento, que se esté desarrollando, ¿verdad? No recuerdo exactamente si tuvo anteriormente algún caso. De todos modos, hoy no tiene un caso que atender, según nos comentaba. En un ratito va a estar Alejandro Drueto, que es el médico personal de Susana Jiménez, va a hablar con nosotros el doctor Drueto, muy conocido en la Argentina, que atiende a muchas personalidades, entre ellas a Susana Jiménez, para explicarnos, porque, tengamos en cuenta, sin decirle da ni nada, Susana Jiménez representa una población que, determinada esta enfermedad o esta pandemia, es una personalidad de riesgo. Claro. Entonces, hay un protocolo mucho más exhaustivo, y además, por su propiedad, una luxación de codo o un golpe fuerte en la cadera, requiere otro tipo de atención. Ahora, a mí se me abre una pregunta, y se lo digo a ustedes, ¿se habrá arrepentido de viajar? ¿Querrá venir a hacer la rehabilitación acá en la Argentina? Bueno, en realidad quería preguntarle a Pablo algo en relación a esto, porque el otro día, Pablo, cuando estuviste acá en el programa, muy amorosamente, en un momento se generó como una especie de discrepancia entre vos y la doctora Rosenfeld, cuando hablaban de... Del sistema de salud. Exactamente, que la doctora Rosenfeld decía, yo me sentiría más protegida, más cómoda en la Argentina, y vos le decías, no entiendo por qué decís esa declaración. Somos Jetta. ¿Qué pensás en relación a Susana y esto? ¿Que está cómoda de estar atendida allá, o que le gustaría ser atendida en la Argentina? En materia del coronavirus, aquí, en Uruguay, están todas las garantías dadas. Es decir, técnicamente sabemos cómo manejar la situación, tanto desde el punto de vista de la infectología y de lo que podría ser la cuestión clínica, es decir, la atención del paciente, pero también desde el punto de vista social, lo que es evitar la contaminación. ¿Sabés qué, Pablo? Yo doy fe porque hace dos años tuve un problema de salud estando en Uruguay y estuve en ese sanatorio. ¿Y cómo es ese sanatorio? Contalo. Digo, ¿están preparados para cualquier tipo de intervención? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, estábamos viendo recién las imágenes por dentro. La verdad que es como muy modernoso y el servicio fue espectacular. Pablo, me llama la atención. La verdad que sí. Perdón, ¿no? ¿Pero qué fue lo que te pasó ahí? No, con un cólico renal. ¿Entraste ahí con un cólico renal? Sí. Y háblame de los médicos, háblame del interior de las clínicas. No, no, para mí la experiencia fue muy, muy buena. Realmente después me quedé como con esa sensación. Como que me habían tratado súper bien, súper rápido. Los médicos muy profesionales. No, tengo un buen recuerdo. No, por lo que se ve, es una clínica de alta complejidad. Sí, como de alta complejidad. Que me parece que resta lo que decía Roses el otro día. Si me pasa algo a mí en Uruguay, me vengo acá a la Argentina. La verdad que es una clínica modelo ahí, ¿no? En Uruguay. No, y Susana ya se... O sea, ella la durmieron, la acomodaron el codo. La anestesiaron. La anestesiaron. Claro, la anestesiaron, la acomodaron el codo. Es muy doloroso porque hay que hacer una maniobra. Es muy doloroso porque hincha mucho la luxación del codo. Y es lo peor que te puede pasar. ¿Qué te hicieron? A ver, ¿y cómo fue? Yo me caí, se te rompe, a veces se te rompe una cápsula que tiene líquido. La cápsula de articulación. Ay, es tremendo, chicos, es tremendo. ¿Y cuántos días estuviste para recuperarte? No, olvídate, en esa época se ponía yeso de todo. Pero también era un mes y medio. Ahora no, ahora lo va a explicar un ratito el doctor personal de Susana Jiménez. Y nos va a contar un poco también de la rehabilitación que va a tener que hacer Susana. Alejandro Duruto lo va a contar un rato. También si le pone una célula. ¿Cuánto hay que esperar si se decide operarla o no? Porque también una lesión, depende cómo sea, si te has lesionado alguna vez, sabrás que la intervención quiróxica, salvo que sea de extrema gravedad, esperan un tiempo para saber cómo evoluciona esa propia luxación. Eso es un tema. Mica. No, Pablo, ¿se sabe la parte anímica de Susana, si está bien? Sí, las señales que han dado los médicos, que son los que han hecho declaraciones, los médicos de la Mutualista, es que está de buen ánimo. El buen ánimo es un concepto muy amplio. Uno no puede decir que esté contento dentro de una clínica, pero bueno, en definitiva, está pasando bien, está pasando, este... Cómo puede. La inflexión, cómo puede. Yo te digo algo, Pablo, no sé qué estará pasando en la cabeza de Susana Jiménez, pero todos decimos, no, qué mala suerte, justo te vas allá para descansar. Acá no le pasó nada, gracias a Dios. No, bueno, pero vos decías si se arrepiente o no. Son cosas que pasan, le podía pasar ahí como le podía pasar en su casa. Ahora, pero escuché esto, si se arrepiente. Por ejemplo, dice, me quiero tomar un avión privado.